Hola a todos, como justo acabo de acabar el semestre de primavera y me siento muy relajada, sin estrés, se podría decir que mi mente y mi cuerpo se sienten así. Entonces decidí que podemos hacer un rico postre peruano y decidimos hacer unos ricos, unos afajores peruanos de maicena rellenos de manjar blanco. Si no los conocen o si no los han probado, son unas galletitas suavecitas, ricas, rellenas de manjar blanco o cajeta y que están deliciosas, pueden ir muy ricas con tu cafecito, con tu quesito, con tu mate, con lo que lo quieres tomar y también te pueden ayudar si es que tienes algún flaco peruano, le puedes hacer sus alfajorcitos o tienes a una chica o una novia peruana que quieres conquistar o simplemente porque quieres probar los alfajores, so ahí te va la receta. Let's go! ¡Gracias! 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 mis mayores críticos, mis hijos, ¿qué van a comer ahora? alfajones alfajones agarren uno, prueben bien rico sí